Ipuzkoa está en una posición inmejorable para abordar cualquier reto que se plantee en el campo de la electromobiliad, puesto que tenemos empresas, industrias, centros tecnológicos, universidades, punteros. Era gile guzti hauen, koordinazioa, administrazioa ekin batera, behar berrezkoa da polo indartxu bat sortzeko. La movilidad eléctrica tamén bat traer beneficios para sus habitantes. Al final, la movilidad eléctrica no deja de ser una movilidad sin ruidos, sin emisiones, e incluso sin vibraciones. Bestalde, en presen inguruan, lanpostuak sortu eta daudenak bermatuz. Ipuzkoa lurralde txiki eda, eta horretik daukiun erronka ikaragarri. Iniziatiba honek daukiun honena ateaziko egu. Internazionalki liderak diene zenturkin, kolaboratzeko eta lehiatzeko. Oso garantzitsua da, bai talentua, bai ezagutza eta bai inbertxoak erakarri eta hemen mantentzea. Eta hau ez da, bakoitzat bere aldetik egindezak ehen zerbait. Necesitamos un centro de electromobilidad, porque el reto es muy amplio y creo que debemos de ser ambiciosos. No se trata de responder solo a las necesidades de movilidad en el entorno cercano, sino tratar de hacerlo con una perspectiva global. Tener un centro de movilidad eléctrica en Ipuzkoa va a permitir ser referentes a nivel internacional en cuanto a investigación y desarrollo de soluciones de movilidad eléctrica. Puede proporcionarnos empleos de calidad, una oferta formativa, puntera, la atracción de talento e incluso la atracción de capital externo. Interesgarria da, sectoreko, actores berdinak, maiganean esertzea, guztio, direkzio berdinak lan egiteko. Egia da, azken urteotan, azko horregatudugu lagaionetan, baino, goreindik lan egite dugu egiteko. Ser referente a la electromovilidad va a suponer retos importantes, pero el mantenerse allí también va a suponer retos no menos importantes.